Más allá de su realidad. Soy la mayor de cinco hermanos, lógicamente viviendo en condiciones bastante difíciles a los alrededores de la zona 3. Y el tener la oportunidad de ingresar a un grupo como Fotokids es abrir esos horizontes y cambiar esa mentalidad de que no, es que sí, ese es tu futuro, ¿verdad? Naciste aquí y lógicamente no hay otra salida. Entonces, el tener una herramienta para expresarnos nos da la habilidad para poder buscar otras alternativas, ¿verdad? La autoconfianza para poder decir, ah, sí se puede, o sea, si hay otras opciones. Fotokids también brinda becas escolares a sus alumnos, cubriendo el 100% de los gastos desde primaria hasta la universidad, asegurándose así de que no solo se preparan con herramientas de fotografía y video, sino que también reciben una educación completa. Cuando se gradúan de la universidad, les dan oportunidades laborales dentro de la misma fundación para que reciban una remuneración haciendo lo que los apasiona. El 80% de los fondos viene de Estados Unidos, de donantes individuales. O sea, hay padrinos que son los que pagan las becas de cada alumno y hay empresas, como tres, cuatro empresas que ya tenemos más de 10 años de que han sido fieles con Fotokids y nos apoyan anualmente con una cantidad específica para proyectos, ¿verdad? Que ya están designados. Actualmente, Fotokids tiene alrededor de 225 alumnos que llegan a la sede de la capital en la zona 13 o a la sede de Santiago Atitlán. Damaris Mejía tiene 16 años y es una de las alumnas que ha encontrado en la fotografía una manera de expresarse. Al principio yo siempre creí que me voy a meter por diseño gráfico porque eso era lo que yo tenía como medio plasmadito que quería seguir algo así en la universidad. Entonces dije, ah, y si puedo solo quedarme con diseño, mejor porque quizás la fotografía no sé, no mucho. Pero como esto es más y más. Ahorita me gusta bastante la fotografía y creo que quizás está un poquito más que el diseño. Yo me inclino más por hacer retratos. Me gusta mucho sentarme a hablar con la gente, comunitarme con ellas, que esa conexión se mire en la fotografía. Me gusta mucho entrar como a su zona. MacGyver Cárdenas, de 17 años, es otro de los jóvenes beneficiados que poco a poco ha hecho de la cámara de fotos una fiel aliada para capturar retratos y paisajes. Sí, aprovecho al máximo. Aprovecho al máximo las enseñanzas que me parten aquí. Sí, siempre trato de sobresalir. No doy solamente el 100%, doy más. Para celebrar los 25 años de Fotokids, han decidido hacer una exposición conmemorativa llamada Capturando Sueños, integrada por los trabajos más recientes de los jóvenes fotógrafos. Esta se llevará a cabo el jueves 7 de julio a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de España, donde MacGyver expondrá una de sus fotografías, lo que lo motiva a seguir construyendo sueños que con mucho esfuerzo logrará cumplir. Me gustaría también representar a mi país. Bueno, siempre tengo esa visión, un concurso de fotografía a nivel internacional, el que yo gane. Esa es una de mis visiones que siempre he tenido y todavía la tengo. Lo que me da la satisfacción cada día en mi trabajo es poder tener este contacto con las familias y poder darles esta luz de esperanza, decir, mire, sé que en este momento la situación está complicada, usted siente que no hay como otras salidas o que está difícil, que no hay para comer, pero puede cambiar. O sea, si usted se esfuerza, si pone su empeño, que dure 5 o dure 10 años, el día de mañana va a tener un futuro mejor y nosotros como parte del staff o el equipo de Fotokits somos el mejor ejemplo, ¿verdad? De que poco a poco se puede hacer el cambio y de que sí hay oportunidades, si uno realmente lo quiere, ¿verdad? Y tiene la disciplina y las ganas de salir adelante. Fotokits es un proyecto que se realiza en Guatemala, Honduras y en California con niños migrantes de México. En Guatemala se mantienen a base de donaciones de Estados Unidos, pero pueden ser apoyados mediante apadrinamiento de alumnos pagando una beca escolar o una beca de fotografía. Además, están abiertos a recibir donaciones de equipo que sin duda serán muy bien aprovechados. Bueno, mire, un hombre ha querido poner a prueba su habilidad para disparar con una mano, pero esto no le salió como él lo había esperado y la escopeta termina saltándole en la cara. Lo que más llama la atención de algunos internautas es que su amigo salta de la felicidad al ver este fracaso. Bueno, imágenes impactantes de la tecnología y cómo ha desarrollado. Fíjese que unos 200.000 modelos robóticos compiten en diferentes actividades, entre ellas disciplinas deportivas como el fútbol, en una muestra que reúne a todos ellos en Alemania. Y son más de 3.000 creadores de robots los presentes. Hay modelos con tamaños que simulan a niños, adolescentes y adultos. También se exhiben robots para la industria y tareas de rescate. Vamos a mostrarle un video y va a quedar claro que las cosas muchas veces no salen como uno espera. Miren, no sabemos si el objetivo de este hombre era hacerle cosquillas a la baja o simplemente acariciarla. Lo cierto es que su atrevimiento le costó una gran patada en el estómago que lo deja en el suelo. El video sigue acumulando más visitas en internet y por eso forma parte del video de esta semana. Bueno, con esto nos vamos a la pausa y regresamos con mucho más enseguida. Estamos en una era ya diferente donde la tecnología, la investigación está creciendo para lo cual nosotros estamos tratando de llegar a la vanguardia de esto. Este es el bioterio Amarili Sarabia Gómez de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos. Es el único a nivel centroamericano que cuenta con todos los instrumentos y requisitos necesarios para hacer investigaciones en animales. Tiene las condiciones específicas que solicitan los bioterios internacionales. Estamos inscritos en ICLAS, que es la institución internacional donde están inscritos todos los bioterios a nivel mundial. Estamos en una era ya diferente donde la tecnología, la investigación está creciendo para lo cual nosotros estamos tratando de llegar a la vanguardia de esto. Aquí se crían los animales del laboratorio con fines investigativos. Según como sea el protocolo y la técnica del investigador, se requieren un número específico de ratas o ratones, los cuales tienen que tener el peso adecuado para ser estudiados. El bioterio consta de un pasillo sucio y un pasillo limpio, por lo cual tiene cuatro cubículos, un cubículo de ratones, un cubículo de ratas, que es la de reproducción, un cubículo para investigación y un cubículo para el peso, para cual esa es la última etapa para ya trabajar con las investigaciones que van a trabajar. Las investigaciones preclínicas evalúan sustancias en animales antes que en seres humanos. En esta ocasión, saber las propiedades de las plantas medicinales son el motivo de los análisis. Hemos evaluado actividad antiinflamatoria, actividad analgésica, hipertensión, diabetes, que son las principales enfermedades crónicas que se dan aquí en Guatemala y a nivel mundial. También hemos evaluado genética, también tenemos algunos proyectos de genética y biología molecular con animales de laboratorio, como por ejemplo para evaluar cómo está la genética de los animalitos, qué tan buena es la cepa. Hemos evaluado diuréticos. Ahora trabajan en la validación de una tesis sobre presión arterial. El procedimiento se inicia con darles un poco de calor dentro de esta máquina. Para así, basó dilatar la vena caudal de la cola de la rata para medir su presión arterial. De las tres, una resultó ser hipertensa. Ahorita tenemos algunas plantas que han demostrado empíricamente, o sea, en entrevistas, en encuestas etnobotánicas, se ha dicho que se utilizan para presión arterial. Entonces, nosotros lo que hemos estado haciendo es validar esas plantas y tener como un estudio respaldado y decir, bueno, sí funciona, ¿verdad? Entonces, este paciente lo puede tomar siempre con control médico, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Estas son ratas Wistar y son conocidas por ser un modelo de animal experimental. El 80% de la genética de este animal es parecido al del cuerpo humano. Rudy Marroquín trabaja ahora en el estudio de la calidad genética de las ratas del biotero. Específicamente, yo estoy evaluando los marcadores moleculares que se conocen como microsatélites. Los microsatélites son regiones de ADN que se encuentran en la rata que me dicen si la rata es pura o no es pura dependiendo del tamaño en pares de bases, así se dice en el campo de genética, el número de pares de bases que tenga. Está especificado, por ejemplo, en los laboratorios productores, que es de donde vienen todas las ratas del laboratorio, que para cada microsatélite debe de haber una medida específica y eso a mí me dice la calidad genética de las ratas. Las propiedades del chipilín, la manzanilla, pericón y tres puntas son algunas de las plantas que se han evaluado y ahora están respaldadas científicamente. Las evaluaciones in vitro también son importantes para esta parte de la ciencia. Carol Betancourt ahora investiga las plantas con propiedades antioxidantes. Aquí ya es un proceso, estamos determinando la actividad antioxidante de las plantas, la capacidad antioxidante que últimamente ha estado muy de moda, para así decirlo, en consumir bebidas con propiedades antioxidantes que benefician al cuerpo, benefician a la salud, lo mantiene uno joven. Entonces aquí, en este proceso, nosotros determinamos la capacidad antioxidante de que las plantas puedan tener mediante ensayos a nivel micro, a pequeña escala, que son representativos ya a una escala mayor de esta actividad que puedan tener las plantas. Con esto nosotros concluimos esta emisión de Sin Reservas. Gracias por habernos acompañado, esperamos que pase una feliz noche y recuerde que tenemos una cita este miércoles. Que descanse. ¡Gracias!